Música 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 Vuelves aquí, siempre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir No me engañas, no sé Nunca supiste mentir Hasta reír la señora ¿Por qué no la amaste fiel? Música A través de ti a vivir sin pensar en mañana A unos días dado de cuenta Que en mi vez la vida me días Y como no te atrevo la pasión Alguna vez A través de ti Y te decía nada A través de ti a vivir sin pensar en mañana A unos días dado de cuenta Deja la puerta extra abierta Y deja volar la acción Alguna vez A través de ti a sentirte deseada 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 Vivo una noche de loca pasión Vivo una noche de loca pasión Alguna vez A través de ti a sentirte deseada Vivi una noche de loca pasión Alguna vez Vivo una noche de loca pasión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Atrévete, humilde a una noche de loca pasión, alguna vez Atrévete a la la y la la y la la y la la Atrévete a María